Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensos y bienvenidos a otro tutorial Bueno, antes de nada decirles el pokémon blanco y negro 2 al 30% Bueno, ataque, todo eso ya está traducido Y la historia está traducida a un 30% más o menos Es decir, tiene todo menos un 70% de la historia Bueno, ya salgo Decir que este link, subo este vídeo porque he puesto los links en el otro vídeo en el tutorial Pero se ve que ni Dios lee las descripciones aquí Así que bueno, me toca hacer otro vídeo, pero bueno, no me importa Bueno, tenéis, estos son los archivos que vais a ver Si descomprimís el blanco Es que lo he subido yo Está subido por mí, o sea, son links limpios No tienen problema de vídeo y nada Descomprimís esto y esto y si descomprimís esto y este Bueno, funcionan los dos en el low customer Bueno, si queréis jugar en el low customer tenéis que meter el chat Digo como se puede el chat, porque todo Dios me pregunta Y para que funcione el low customer tenéis que meter el extra 5 activado Y el código, como siempre, el chat Y para el de moment y el ideas, que es otro emulador que va bastante bien No es necesario También les dejo una guía, no la he hecho yo La guía la he encontrado por internet, bueno, yo la pongo Esta guía no la he hecho yo Repito, no la he hecho yo Y nada, tendréis el link en la descripción Tendréis también esto en la descripción Leeros la descripción, por favor Antes de preguntar Que lo voy a contestar, pero Pero leerla, por favor Así que bueno, el parcheado al 30% Pondré que está en español y tal A fondo del título, veis si está en español Así que bueno, si os ha gustado Es un vídeo muy muy cortito, solo para decir eso Un abrazo, hasta la próxima Adiós